Ana Vanegas, de 26 años de edad, y Evidelia González, de 20, son los rostros que representaron a Nicaragua en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, este 2018. Gracias a su arduo trabajo en el deporte nacional, lograron alzarse con la victoria en bronce para el país, y ahora comparten su experiencia para inspirar a otros jóvenes. Bueno, para nosotros es algo grande representar a la mujer de Nicaragua, de que la mujer tiene talento, de que la mujer puede, que así como los hombres también, las mujeres también somos campeonas, eso es muy importante también para nosotros. Las medallistas de oro y bronce realizaron un conversatorio de su trabajo con estudiantes del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Nuestra experiencia ha sido muy bonita de estar aquí, que las personas sepan lo que es el remo, ya que muchas personas, cuando yo empecé a venir a Managua, no sabían que era el remo, como, y decían, remo es aquel que, como el kayak, y no, bueno, para nosotros es, es algo grande que estamos aquí hablando de nuestra experiencia como deportistas. Conocemos los esfuerzos de ella, porque son dos chicas que viven en la Isleta de Granada, y su medio de transporte son las pangas, entonces ellas, este, como ya conocemos su historia, y que las ha llevado hasta ser deportistas para ir a competir, ir a representar a Nicaragua, para, para ganar medallas, pues es un honor para nosotros. Tanto Ana como Edi Delia practican más de dos horas diarias cada día de la semana, y uno de sus mayores anhelos es poder representar a Nicaragua en los Juegos Olímpicos. Nosotros, siempre, nuestra expectativa es poder estar en los Juegos Olímpicos, poder competir en eso, es nuestra expectativa que nosotros tenemos, entre años, para arriba. Como sabemos que todo en la vida no es fácil y todo se logra con esfuerzo, dedicación, y si queremos lograr y ser el mejor atleta, estar en una Olimpiada o estar en un Panamericano, que es fuerte también, uno tiene que esforzarse cada día. Ambas jóvenes dedican los sábados para estudiar una carrera universitaria sin dejar a un lado el compromiso con el deporte. Elizabeth Reyes, VozTV